Ya no quiero bromas, debes escucharme, en el instante tal vez puedes perderme Más tarde lo hablamos, pero si de acuerdo estás, taratara A ver si lo muestras, las cosas que deben ser normales, pero nunca suceden Espera, no te decides quién es, mejor aún no lo entiendo, aún no termina Solo mantengo las esperanzas, que me digas palabras lindas Late, late más mi ser, solo mírame un poco más Eres egoísta y tan infantil Rura total Ay, no, y no, y no, únicamente veo cosas cómodas No importa cuántos textos haya habido, mis sentimientos seguirán Ya no quiero bromas, hazme caso, no puedo dejar que veas mi otra cara Eso jamás se lo permitiré No, ya no quiero bromas